La conquista de las grandes carreras del ciclismo es el sueño de muchos, pero el camino que han venido abriendo los nuestros con su gran desempeño deportivo no se cuenta solamente en el palmarés, sino en una afición que cada vez es más grande. Los aficionados apostados alrededor de las carreteras españolas ratifican la importancia de este deporte para los países que más tradición competitiva tienen, entre ellos Colombia. El ciclismo está en nuestra esencia. Antes de llegar a competir profesionalmente y de verse en esculturas y murales en homenaje a sus triunfos, Egan Bernal era un niño más que recorría las calles de Zipaquirá y las rutas alrededor de su municipio. Esos recorridos, que siguen siendo sus favoritos, son el escenario en el que muchos otros deportistas aficionados y profesionales se encuentran. Salinas, una ruta de montaña en el que permanentemente hay competencias, vio correr muchas veces a Bernal. Egan trazó muchos de esos recorridos, los mismos que hoy disfrutan miles más sobre bicicletas de montaña en la famosa Catedral de Sal. Esas rutas le dieron una habilidad especial. El ciclomontañismo le ha dado ventajas competitivas muy sobresalientes a Egan frente a sus rivales. Y Egan le ha dado a su tierra más que los títulos. Le ha dejado una gran herencia que es evidente en cada esquina. Muchos jóvenes quieren ser como él, capaces de alcanzar los más importantes logros sin miedos ni dudas. La Vuelta a España apenas comienza y mañana por primera vez los corredores se enfrentarán con los primeros puertos de montaña. Egan Bernal tiene una oportunidad para empezar a medir sus fuerzas con los favoritos.